Eh, más o menos, pero... Ay, 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 tranquilo, tranquilo. Ayuda, 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 ayuda. Tranquilo, tranquilo. ¡Vamos con el enaño! ¡Eh, chileleana! ¡No se meta, no se meta! ¡Ayuda! ¡Qué pedo, pendejo! Eh, no vote por Samuel. Me está acosando el señor de aquí, me agarró muy feo ahorita. ¿Voy a limpiar eso? No voy a limpiar nada. ¿Te refieres, por favor? ¿Quiere que le corte el pelo? Oye, amigo, ¿no quieres que te rapen por 500 pesos? ¡Échale! ¡Échale! ¡Qué pedo! ¿Ya quedó? No, todavía no. ¿Cuánto falta? Hasta que prenda. Ajá. ¿No lo empujamos más? ¡Dele, dele, dele! ¡Dele, dele, dele! ¡Échale, jefe, échale! Sígalo, jefe. Necesita más vuelo, pero... Necesita más vuelo. Necesita más vuelo. Hasta que prenda, es hasta que prenda. Es que se le acabó la batería. Hombre, ya cambiéle esa pila culera, ¿verdad? ¡Échale, empujen! ¡Échale, jefe, échale, jefe! ¡No se metan, no se metan! ¡Échale, jefe! ¡Ya jaló, jefe! ¡Ayuda! ¡Échale, jefe! ¡Ya! ¡Échale, jefe! Ya quedó. ¡Lo logramos! ¡Échale, jefe! El pobre señor ahí intentando que jalar ahí. Y luego intentó usar el pito y no jaló. Digo, no, mijo. ¿Cuál pito, güey? ¿No empezaste a hacer así o qué? Digo, no, mijo. Estamos viendo, hay mucha gente como que de Samuel García. Vamos a ver si nos conseguimos una foto. Güey, ¿ya se fue Samuel o ahí sigue? Ah, ya se fue, güey. Sí. ¿Cuándo te pagamos por venir aquí? Nada, nada. ¿Sabes si ya se fue Samuel o ahorita viene o qué rollo? ¿Ya se fue? Es que le quería decir, Samuel, Samuel, agárrame el chile y juega con él. Estoy buscando gente a ver quién se rafa por 500 pesos. Vamos a ver a quién encontramos. Amiga, ¿te raparías por 500 pesos? No. ¿Y usted? ¿Se raparías por 500 pesos? Ah, es que ya está. Ya está pelón. No, está bien. Sí, güey. ¿Qué partido les pagó a ustedes por venir o qué? ¿Qué partido me pagó a mí? Le preguntaste a mí que cuánto me pagaron por venir. No, pues es que me va a curiosidad porque si todos dicen, no, que probablemente les pagaron, ¿verdad? ¿A mí? Yo, yo creo, yo creo. ¿Pero qué partido viene? Yo no vengo ni de ningún partido, ¿por qué? ¿Hay algún problema? Sí, te estás hostigando a la gente, güey. No los estoy hostigando. ¿Qué le pregunto? No, no, no le diga, no le diga. Oye, dejen de estarme hostigando, ya me vienen siguiendo y como que me siento un poco incómodo. Échenos la mano, denle un round a él. ¿Qué? Eh, vinieron los samuelistas a atacarme, güey. Yo, ¿cómo se ponen? Que así se ponen los fans de samuel, güey. Pero creo que no es el lugar para que digas no voten por samuel. No, es broma, samuel es bien chido. De nada, de nada, de nada. El señor ya se los quería averguiar a ellos, güey. Tenemos una dinámica, ¿se raparían por 500 pesos? No. No. ¿Por quién va a votar a usted? Samuel. Échele, le dan nada. No manches, Goku. Goku. No. Goku. ¿Me puedo tomar una foto contigo? Eh, ¿me puedo tomar una foto contigo, Goku? Ya me dijeron Pikachu y de todo también. Qué orgullo por fin verte y conocerte, Goku. Gracias, güey. Es Cacaroto ese. ¡Chinga tu madre, Cacaroto! Amiga, por 500 pesos te rapas. No, no quiere. Amigo, por 500 pesos te rapas. Aquí andamos con el buen Ángel. O con Mau. ¿Verdad, güey? Eh, qué rollo, rosa. Aquí andamos con el buen Mau. La neta, pregunté por Insta quién se la rifaba raparse para un video y este fue el único. La neta, mis respetos para el Mau. También anda aquí su compa, el Daniel. Y pues vamos a ver qué tal sale la broma, eh. Igual le podrías sacar. Si me dices que está muy apretado, me avisas, ¿ok? A ver, entonces, ¿cuál me dices que vas a querer? El no fake. El uno aquí. Para cero, uno. No importa que me haya visto solo un video. Pero bueno, aquí voy a ir poniendo los pelos. Para que después sí que te dé tristeza, ¿no? Porque la neta, si pagas mucho de igual. Ahí está. Como que lo tienes muy esponjadito y vamos. Vamos a ocupar que te rapes y no. De todos modos. O no, bueno, no te preocupes. Aquí te lo hago mejor. No, no estoy grabando. ¿Qué pasó? Ah, son 200 el corte y ahorita va el... No, pero, o sea, no, no. No, no, o sea, después de ustedes va... O sea, sí es, sí es, pero vamos empezando. ¿Usted también viene a cortarse el pelo? Ah, ok. Sí, no se preocupe. ¿Mis 200 pesos? No, lo siento, no va a caber. Sí, pero ya pagué 200 pesos. Oye, güey, no mames. No, no, ya, tranquilo. Ahí está tu gorra. Nos acaban de correr de una de las plazas más mamonas del mundo. De aquí de Monterrey, güey, pero de todos modos aquí estamos en una igual. A ver cómo reaccionan. ¿Sí? ¿Cortan el pelo? Ah, sí, 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 justo aquí. Pásale. Párate. Llegaste a tiempo. No, 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 ahí no, ahí no. Va a ser acá. Ah, a ver. Sígueme, sígueme. Eh, pero, ¿sí lo cortas bien, güey? Claro, claro, no hay problema. Te platico algo, güey, eres mi primer cliente. Te quedé bien mojadita. Ahí. Oye, güey, como que me echaste mucha agua, ¿no? Ah, no hay pedo. Tú tranquilo, yo nervioso, eh, o sea, es verdad. Pero si tienes experiencia. Sí, 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 aguántala ahí. Ahí está bien. Sí, ahí va quedando. No puedo estar haciendo eso, sí. No, 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 o sea, el corte está a 200 pesos y después va él. Permítanme, aquí no puedo hacer eso. Pero, no, no, no. Aquí no quiero, por favor. ¿Cómo? No, pero le digo que primero va el de aquí. ¿Puedes hacer eso? Sí, vamos a llamarlo por si quieres. No, 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 es que primero va él. Yo ya pagué 200 pesos. Ah, perdón, es que, o sea, yo sé que usted no quiere que le corte el pelo porque está pelón, pero dale chance a él, ahí va quedando, no te preocupes. Ah, tú tranquilo, tú tranquilo, no te toques. O sea, ¿te sientes tranquilo ahí con eso? Eh, más o menos, pero... Ay, 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 tranquilo, tranquilo. Ayuda, 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 ayuda. Señor, ayuda. Señor, tranquilo, tranquilo, señor, señor, señor. Ese señor me está, este, este me agarró muy fuerte, ese señor. Me agarró muy fuerte. Te voy a denunciar. Vas a partir mi qué? Dijo que me va a partir mi madre. Eh, grabaste eso que me... Eh, ¿por qué me pisa? Ayúdenme. Me está acosando el señor de aquí y me agarró muy feo ahorita. Voy a limpiar eso. No voy a limpiar nada. Te retiras, por favor. ¿Quiere que le corte el pelo? Voy a denunciar a ese. No, el señor de ahí se puso muy... No, espérese, espérese, quiero. No, espérese, quiero. Tú, 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 ¿qué? Grabaste al pelón de ahí que me agarró muy fuerte ahorita. Y eso no se puede hacer y lo sabe. ¿Usted dio eso o no? Está corriendo un marido. Échanos la mano, güey. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué? Neta. Están corriendo, güey. Eh, vienen corriendo. ¿Qué fue? Eh, eh, tranquilo. 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 Le van a cortar el pelo. Vamos con el helado. Aguas. No, 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 güey. Entre los cuatro lo vamos a violar. Le vamos a bajar los... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con el guardia? Anda muy exaltado porque le corté el pelo. Qué rollo, o sea, simplemente le estaba cortando el pelo y el... Ustedes los vieron. Me agarró muy fuerte, güey. Ahí está la policía, güey. Qué rollo, raza. La neta anda muy triste porque... Pues, o sea, yo cité a muchos chicos en un grupo de que... Amigos míos, de que, pues, vamos a una fiesta que me van a festejar a mí, que es mi fiesta. Yo decía, pues, bueno, los invito a mi cumpleaños, al festejo. Pero nadie me respondió, estoy un poco triste. Pero, bueno, no importa. Tengo a Toño que me está grabando. Él me va a acompañar a festejarme, ¿no? Como siempre, ¿no? Solo Toño y yo siempre hemos estado juntos y, pues, bueno, vamos a ver qué rollo. Oye, hoy tengo una fiesta en Sears. ¿No quieres, no quieres, no me quieres acompañar ahí? ¿Una fiesta, no? ¿En Sears? Sí, tengo una fiesta de cumpleaños. Bueno, ahorita estoy cenando con unas amigas. Ah, bueno, no te preocupes. Tú te lo pierdes. Les digo, nadie quiere venir. O sea, bueno, la fiesta va a ser en Sears. No es tan común que sea una fiesta ahí, pero... Pues, bueno, la neta, algo original, yo digo. Pues, señorita, ¿usted vino a mi fiesta? ¿Usted vino a mi fiesta? ¿Trajo la botella? No. No. Ah, entonces no la voy a dejar entrar a mi fiesta, ¿ok? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es muy exclusiva la fiesta. Yo la invité, pero si no trae la botella, pues, no entra, ¿ok? Uy, es que a mí no me invitaron. No, yo sí la invito a usted. ¿A mí? ¿Cuándo? Sí. Pero no, pues, ya veo que usted es bien mala onda. No, disculpa, amiguito, no. No, sí. Bueno, la neta, pues, sí, que... ¿Qué pedo? ¡Sol! No manches, güey, gracias. No, manches, que sí vinieron, güey. Mi papá dijo que no iban a venir, güey. No mames, güey, qué bueno que vinieron todos, güey. Eh, el pelón, güey, el pelón. Eh, ¿está chido tu pelo? Me cortaron el pelo, güey. Eh, pues, vamos a partir el pastel, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Alguien sabe? ¿Cómo es esto? Está solo en las mañanitas de años en las que cantamos a ti. Gracias, güey. Hoy es el mejor día de mi vida. Pásale, pásale. Gracias, güey, gracias. Quiero apartar este momento, pues, para agradecerles, güey, por tantos años de amistad, ¿no? Yo pensé que nadie iba a venir, mi papá me decía que no, que no. Y, pues, bueno, qué bueno que están aquí, la neta. Ya lo pedí, que mayores deseos para todos, ¿ok? Por vida. Ay, no, no. Oh, no manches. No manches, güey, arruinaron el pastel. No, güey, muchas gracias a todos por venir, güey. ¿Qué pedo, pendejo? Gracias, güey. Güey, me cayó en los ojos, güey. Vino a mi cumpleaños. Lo pueden estar haciendo aquí. Sí, perdón, perdón, es que, pues, es por el festejo de mi cumpleaños, pero, pues, ya lo limpiamos si quieren. Pues, la neta, íbamos a hacer fiesta de baile y todo, pero, pues, bueno, aplausos, aplausos por mí. Y, pues, bueno, gracias, güey, gracias. Pero, ¿no tendrán algo para limpiarme la cara? Qué pena, ¿verdad? Que me vean así de... Fue sorpresa, estos me... Ellos vinieron de manera sorpresa y no me... Todo salió repentino. Eh, gracias, cabrón. ¿No quiere que limpiemos? Ok, qué pena. Vamos a partir... Sí. Vamos a partir el pastil, no quieren un pedazo. Pues, bueno, por... No, a lo mejor no van a dejar en sus cosas y retirarse. Pues, no tendrán unas servilletitas. En los baños de la plaza, ahí nadie. Se lo dejo. No, no, yo he tenido... Bueno, vamos a jugar el juego ese de que cuando acabe la música nos sentamos y el que gane le damos 100 pesos, ¿ok? ¿Esto es la música, Leocop? Ya, ya, ya. ¡Tú, no, no! ¡Sómanos! No, 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 no. El ganador, 100 pesos. Felicidades, felicidades. A Chile, felicidades, felicidades. Estoy el mejor jugador de esta mamada. Eh, perrillo. Tú también, Leocop. Es que cumplo cumpleaños y estamos festejándonos. Vamos a partir el pastel, pero no se me dan ganas de disparar de nuevo. Ah, cabrón, ya no tiene balas. Ay, cabrón, sí tenía. Primer pedazo. Ay, cabrón, ay, cabrón. Se cayó, güey. Güey, está bueno, qué desperdicio. Se lo pudiste haber dado a los niños de África. ¿Y por qué no a mí? Eh, pues qué rollo, fiesta de baile. A huevo, a huevo. Dale, dale, a ver, ríbatela tú, güey. No mames, güey. Buena, güey. Ya, güey. Ya, te voy a disparar, güey. Ah, buena, güey, buena. Ahora el camarógrafo, güey. Ahora el camarógrafo. Eso es para un edito, editor, eh. O sea, pones música épica, güey. Vienes a la fiesta, ¿te tiras un paso de baile o no? Ya llegaron las morras chidas. Otro día siendo virgen. ¿Un taper dijiste, no? ¿Un taper? Un taper. Ah, te estoy haciendo un low sin querer. Güey, la una es de aquí. Espérate, es que me equivoqué, máquina. Esa es la que te deja rapelón todo. Eh, güey, ¿qué pedo? ¿Qué está aquí contando? ¿Qué pedo aquí estoy comiendo, güey? Perdón, pero pues es que... Esta es mi nueva barber. Uy, güey, estás quedando con madre, güey. Espérate, espérate. Aquí hace falta tijera. Voy a ver tantita la cabeza para la derecha. No, 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 así, así, así. No, no, espérate, espérate. Un poco abajo, pero abajo, así. No, no, más. Ya se te está viendo la pelona, güey. ¿Cómo ves, cómo ves y cómo va quedando, güey? ¿Cómo lo ven, amigas? Ahorita cuando ya me quede chido van a ver. Se van a arrepentir de no haberte aprovechado, güey, con pelo. Y pues bueno, ya quedó, ya quedó. Te puedo grabar un video para mi local. Un video épico, por favor. Vengan a mi barbería. Si quieren un cortecillo así, ya saben. Lego, Lego. Abajo, ahí. No, no, más. ¿Qué onda, amigas? ¿Qué les estoy diciendo? ¿No me quieren saludar? Es porque tengo cáncer. Güey, ya, eso es acoso sexual, güey. Fíjate, a mí no me están hablando, güey. No me hablan las niñas por tu pinche corte. Abuelito, vea con las chavas de allá. ¿Qué onda, amigas? ¿Cómo están? ¿Qué están comiendo? Oye, es que me acabo de hacer un nuevo corte que está padrísimo. ¿Sí les gusta? Sí. ¿Tú qué? ¿Del 1 al 10, cuánto le das? ¿Y tú? Ah, entonces sí me pasan su número. Sí, muchas gracias. Güey, hubieras dado el número para mí. O sea, yo quería... Yo soy penudo, güey. A la abuelita sí le saco el número y todo. Edito, pones una molla al lado de un corte de viejito y luego el de él. O sea, está idéntico. Estamos haciendo un corte de pelo, pero ahorita nosotros lo limpiamos. No sé si nos ayuda con una escoba. Que ya se llevaron el material. Ahorita a ver cómo le hago para darlo. Ok, gracias. No, nosotros lo hacemos, no se preocupe. ¿Tendrá una escoba o algo para limpiar? Sí, eso nos hizo un poco de morir. Gracias. Necesita, este... Venga, venga, nada más le voy a dar esto por la inconveniencia. ¿Qué es ese? Sí. ¿Qué condición es? A usted. La verdad, la señora de limpieza se nos adelantó y empezó a limpiar todo, pero pues ahí le dejamos una propinita para que no vean que somos unas mierdas al chile. Sí, güey, qué pedo, güey. Güey, cállate que me explotaste el pinche confeti en la cara, pendejo. Güey, casi me deja ciego el imbécil. Qué pedo, la morra bonita sí le dio el Instagram a este güey pelón. Y las morras unas feas, bueno, no diremos quién. Pero vieron unas morras que no estaban tan bonitas, güey, y no se los pasaron, güey. No eres tú, a veces es en donde estás que no te valoran. ¡Ojo! Güey, tirando fact. Ustedes díganme una, pero buena. O sea, no que esté buena, sino que sea buena presa. Y tú, con todas las mamás que está diciendo, ¿por qué más? Eres como una pasa mientras nos, viejita más buena. Hola, sí, buenas tardes, este... ¿Tienen los chocolates que son como de tortuguita? Eh, cuestan 95 o 100 gramos. Están medio caros. ¿Y no tienen algo más parecido? ¿Como chocolate con almendra o algo así? ¿Y si los compro, me los puedo comer aquí, con usted? ¿No le gustaría comernos uno? ¿Una tortuguita? ¿Sí? Sí. Bueno, ¿cuáles le gustan? Pues si te invito a una copa... Pues esos. Deme dos. Uno para mí y uno para usted. Sería 95. ¿Qué era el cambio? Eh, pues dos de 200 y uno de 5 pesos. Sería posible. Si no, no se preocupe. No la quiero molestar a usted. Esta es muy buena persona. Gracias. Como casi no hay ahorita. No quiere un pedacito. Tenga. Muy amable, gracias. Nada más, uno. Vamos a comernos. Es mi favorito. Muy rica. Muchas gracias. Chao. Hola, buenas noches. Usted sabe libros de así. No sé qué caras del libro. Pues es que a mí me gustan así como románticos o así. O sea, el celular ya me hartó. A veces me quedé como 10 horas jugando Fortnite y ya siento que me está dañando la cabeza. Me quedé sin pelo. No, no es de risa. Pues yo ya tengo 88 años y yo he leído mucho, pero... Pues por eso digo. Por eso, pero son novelas muy románticas, pero... Es lo que a mí me gusta. A mí que sean... Romeo y Julieta se queda corto. Ah, no, no se preocupe. No, no se moleste. No, 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 no. ¿Qué por eso? No, no se moleste. Aquí están cerca. Eso yo se lo recomiendo a usted. Este de querido vecino. Ojalá fuéramos vecinos, ¿verdad? ¿Sí lo ha leído? No. Mire, dice disciplina del amor. Así como que me disciplinen. Hasta luego. Andere, que Dios le bendiga. Bye. Cuídate. ¿Pídele el número? ¿Tiene Telegram? Tiene Discord. Yo quiero un celular así bueno, buenote, como usted. Pero si tienen celulares buenos, como usted. Así. Dale 73 Ultra, están los iPhones. Usted sería un iPhone 15, porque está... Esos brazos los trabaja en el gym. Ah, mire, tengo como un mes que no voy al gym. Vamos al Smart Fit a hacer hip thrust y sentadilla y yo lo espoteo. ¿Le gustaría? No, hombre, yo fui porque me invitó una amiga. No, mire, pásame su número, también le invito. ¿Te lo puso? Ande. 81. Pero si vamos a ir al Smart Fit y vamos a hacer gentailla juntos, así. ¿Cuánto cargas? Depende, si usted está atrás, lo que sea. Mi jefe también carga, güey. Ay, pero ese está... Ahí sí. Ay, no, no me antojen. Ya me antojaron. 81. No, no te crees, güey. ¿Me estás discriminando porque soy otro género? No, no, no. ¿Entonces? No, no te discrimino. Ven, ven, ven. ¡Nadie quiere ser gay conmigo! Ay, pero no me agarres las nalgas. O sea, yo tampoco quiero ser gay. Este yo quería ser guapo como usted y como todos. Evo, ¿y por qué te conocías con la silla? Porque ellos me dijeron que con eso iba a ligar. Hombres maduros, grandes, con experiencia, ya saben dónde. ¿Tienes canal o qué pedo? Yo tengo canal, pero abierto bien acá abajo. El canal. Porque vienen bien equipados con micrófono y todo el pedo. ¿Quién me está grabando? ¿Por qué traes una cámara, güey? ¿Por qué traes una cámara? No, para que me graban. ¿Quién me lo pago? No, para, güey. ¿Papi? Eh, ¿dónde te cortas el pelo? Me lo corta ella, güey. ¿Usted corta el pelo? ¿Y como qué corte me recomienda con el pelo así ahorita? Porque no sé qué hacerme. No. Siento que me lo cortaron muy mal. Pero muy mal. Me lo cortaron en de Gales. Fíjate que a mí sí me gusta. Ay, no. Es que sí está padre. Yo lo vi en Pinterest. Te dejaron como... Como viejito pelón. Pero es que yo lo vi en Pinterest y que anda de moda 2024 y así. Sí, es un feito al revés. ¿Y dónde corta el pelo? Pues tengo ahí un local aquí en Mitras. ¿Cómo se llama? No, es que no tiene nombre. Es un estudio fotográfico, pero clandestino. Ah, ¿dónde te quedas? Se queda entre nosotros. Sí. Pero entonces, pelón, ya. Pero este no está padre. No, no está padre, nada. ¿Tan guapo que estás? Pues es que me dijeron que ahí en de Gales y que ahí le saben y él me dijo que es de 2024. No, lo mato. Si me hubiera dicho eso a mi hijo, lo mato. Es que su hijo trae el corte tan guapo. Es modelo. Y no tiene su número. ¿Para qué? Para hablarle. ¿Pero para qué le quieres hablar? Pues me gustó. No, mi hijo no es gay. No me diga eso, pero yo lo hago dudar. No. Y acabamos de grabar al compa Mau, el planeta rifado, güey. Pero pues, ahora sí, güey. Después de toda la broma, vamos a raparlo por completo. Qué feo. Ya, déjate de rap, güey. Estás bien peludo, güey. Ya quedó, güey. Ya quedó, güey. Pinche pelón. Sí, güey. O sea, te ves así como que va a partir tu madre. Así el resultado final, güey. Pues, cómo ven al pelón. Espero que no te hagan bullying en la escuela. A la broma, la borra ya me quedo suelta. O sea, sí, el resultado final. ¿Qué opinas? ¿Crees que tu nueva te vaya a cortar o no? Yo creo que ya me quedé sin novia. La que quiera mi Instagram, Mau, Pepe, Pepe, Pepe. Cierto. Si me cortan, yo voy a seguir ahí esperándote. No te van a decir nada, Chicken Little, ni nada. ¿Sí me defienden, Marcelo? Sí, güey. Tú dime, güey, quién y yo, güey. Y me dicen, cayó. Cayó. No mames. O sea, el Chile, gracias, Mau, por ayudarnos, güey. O sea, el Chile, el Mau. Y el Daniel, güey. El Chile, gracias, Daniel. Sí, güey. O sea, al Chile ellos se los rifaron. Yo puse ahí en Insta, quién me tira a paro, güey. Estos fueron los únicos vergas que se aceptaron. Al Chile, más gente como ellos. Espero les haya gustado el video, tribu, güey. Ahí nos vemos. Pero, oye, ¿y cómo has llevado las quimioterapias tú?